Mario y Estela tienen 30 años de casados. Felicidades y enhorabuena. En el 2023 sus vidas dieron un giro inesperado cuando Mario sufrió un infarto. Y ahora se acercan con nosotros con una petición. Vea qué es. Él sabe que yo estoy aquí con él. Vamos a salir de esta parada. Tenemos que salir juntos. Tenemos 30 años de casados. Mi esposo trabajaba, yo aquí en la casa. Él trabajaba en una empresa, una constructora. Él era como la auxiliar del arquitecto. Ella es Estela, esposa de David, quien hace un año lamentablemente quedó postrado en cama. Un domingo, llegando de la calle en la tarde, le pasó el infarto. Fue muy rápido, que es por una arteria carótida que estaba tapada. Quedó con hemiplegia o hemiparesia, no sé cómo le llamen. Él no puede mover la mitad del cuerpo. O sea, ya da algunos pasos, pero la mano todavía no le responde. A sus 63 años, David disfrutaba de su pensión. Sin embargo, la vida le cambió en un instante. Me cambió. Anímicamente no está bien. O sea, su ánimo no ha mejorado. No lo ha aceptado todavía. O sea, estamos solos. Y pues sí es difícil, porque al principio no se podía mover nada y eso, y era difícil bañarlo. De hecho, estamos aquí en la sala. No podemos estar en la recámara porque es allá arriba. La movilidad de su esposo es de suma importancia. Sin embargo, los recursos económicos no son suficientes para adquirir una silla de ruedas, por lo que hacen una petición. Él es pensionado, pero no hay dinero que alcance con una enfermedad. Nosotros estamos pidiendo una silla de ruedas, pues porque, como dije, no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Qué historia. Cada vez que en México alguien se enferma y una enfermedad severa, no una gripa o una infección estómaca, una enfermedad severa, de las que se consideran como rudas, no hay dinero que alcance. He visto gente con grandes fortunas como han dilapidado por un cáncer, por un problema mental. O sea, no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Y sigo en espera, porque tengo que decirlo así, de que el servicio médico cada día sea mejor en México. Mejor, mejor, mejor. Son cuestiones en las que hay que tener cuidado porque yo sí quiero un México grande, poderoso, y con un servicio médico de primera. Y compararlo con otro país es ya parte de la broma política, porque yo no quiero compararlo. Quiero que en México sea muy bueno. Que no tenga comparación. Me encantaría que en otros países dijeran que queremos tener un servicio médico como el de México, un sistema de salud como el de México. Por eso sí quiero que lo pongan un día. Y ya el tiempo se agota y sí quiero verlo para cerrarlo. Pero bueno.